Para cantar he nacido, soy coplas que el viento lleva A veces canto en el árbol que se deshoja de pena A veces me pudo el fuego, palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte los pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La mira porque ya tiene la sangre de los que sueñan Porque en su gancho florecen las manos del que la siembra Si el canto no se levanta como loguera del fuego Si no libera sus venas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Y sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Yo leer canto en los que vienen caminando por la tierra Mi copla es azul estrella y una guitarra encendida De su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitan Por eso canto las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al gallo con sus espinas y al hombre con sus heridas Si el canto no se levanta como loguera del fuego Si no libera sus venas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera